¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Y por qué lo grabas tú? Que al contrario, no vean su video de Kikirito Vayan a mi canal de Facebook Que es de Facebook, de Youtube Que vayan a mi canal de Youtube, que ese es lo importante Ese está re buenísimo Mira, en estos días voy a subir así, detrás de los micrófonos de la frutería ¿En? ¿Dónde es? Mira, fácilmente, agarras, entras a Youtube Escribe Tila María Sesto Ahí te van a llegar los 4 videos Los únicos 4 videos que he subido, pero tengo 2 semanas con mi canal ¿Qué más quieren? Entonces agarras, entras, lo buscas, entras al video Entras al canal y le das suscribirse No sé que sea esa cosa, pero das de suscribirse Porque eso es lo importante Y si te gustó el video, dale pulgarcito arriba O sea, se me gusta, y si no te gustó, dale pulgarcito arriba Porque si no voy a tu casa y te voy a pegar ¿Lo viste? Ya, apaga esta porquería